Nicaragua, cómo te amamos. Nicaragua, cómo sentimos la fuerza de estas tierras benditas, la esperanza que se fortalece en estas tierras sagradas. Nicaragua de fe, familia, comunidad, hermosa, soberana. En septiembre luminoso, celebramos el orgullo patrio, disfrutando de nuestros paisajes, conociendo más nuestras bellezas y patrimonios naturales, gastronómicos, culturales, uniéndonos para celebrar la vida buena, la paz, en una semana patriótica, nicaragüense por gracia de Dios. En amor, las familias reunidas festejamos las banderas desplegadas, todos juntos, en tiempos nuevos y mejores, en alegría y energías bendecidas por el Dios de todas las victorias. Reservamos paquetes familiares, sin IVA, en hoteles y espacios para el turismo seguro, disfrutando la patria bendita y libre. Intur, Inifon, gobierno del pueblo presidente, hay patria.